Hola a todos y bienvenidos una vez más a una entrevista para InfoCantabria. Hoy tenemos el placer de estar con Andrea, bueno, más conocida como Drey. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarme. Y vamos a hacerle unas preguntitas. Ella ahora mismo está en los castings de La Voz, así para que la conozcáis. Y le dais mucho apoyo, que además es de la tía Ruca y hay que apoyarla. Así que vamos a comenzar. ¿Desde cuándo surgió tu pasión por la música? Yo creo que desde que nací, no sé, como lo comentarían en los castings, me pareció un tipo uno. Yo era muy fan de Gustavante y mi madre siempre me decía que me agarraba, a cualquier sitio me ponía a saltar y decía, tete, tete. Y empecé a cantar poco después. O sea que ya es de pequeñita. Sí. ¿De dónde viene tu nombre artístico? Es un apodo que en verdad surgió cuando tenía, no sé, 11 o 12 años, cuando empecé al instituto y me empezaron a llamar y me quedé con Drey como todo el mundo y mi madre y dije, bueno, pues mira. Pues ya tengo el nombre artístico, ¿no? ¿Quiénes son tus referentes en la música? Es que como escucho tantísimos estilos creo que no podría quedar, por ejemplo, con un solo cantante. Pero sí que es cierto que Rihanna y Beyoncé me tiran muchísimo porque, a ver, empoderamiento femenino, ¿sabes? Y el estilo, y cómo se mueve el escenario, la puerta que desprende. El nombre de la timbre de voz que se trata también. Claro, sí. Entonces podríamos decir que Rihanna y Beyoncé. Esta es una pregunta muy complicada, ¿eh? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Pues ojalá, de lo que me gusta. He llegado a mucha gente con mis canciones, diciendo todo lo que tengo que decir y sobre escenario, por supuesto. Pues sí, muy bien. ¿Con quién te gustaría, en un futuro, poder hacer una colaboración? Jorge Neville, ¿eh? ¿Y el territorio nacional? Pablo López. Pablo López. Sin duda, o Miriam Rodríguez. O Miriam, y hablando Pagote, ¿no? Si sacaras un single, ¿cómo te gustaría que fuera el estilo? Creo que muy propio, yo. A la hora de componerte con un estilo muy personal. Y me gusta que te presenta justamente lo que pienso, justamente lo que tengo que decir, que llegue a la gente. Incluso si son escenas buenas, como si son algo más triste, más molesto, lo que se puede decir sobre cualquier cosa. Entonces quiero que me represente muy bien, que no sea una copia de otra cosa, que no sea algo que se haya escuchado. Entonces, ¿con cuáles tus propios temas? Sí. Bueno, pues está bien, está bien. Y a la hora de interpretar o contar, ¿qué te gusta más, canción en inglés o en castellano? Me da igual, la verdad. Sí que es cierto que antes cantaba mucho más en inglés, no sé por qué, era un poco comodio a la música en español. Pero ahora me das literalmente igual. ¿Cómo surgió la idea de presentarte a los castings de La Voz? Pues es que siempre me están presentando cosas. Primero empecé con La Voz Kids, tuve que ir a Bilbao, luego en Factor X estuve 13 horas en La Caja Mágica, fue una experiencia brutal. Y cuando vi esto, porque me lo pasaron mis amigos, me dijeron, oye, preséntate. Y dije, pues sí, pues de cabeza, porque no tengo nada que perder. Pues sí, oye, por presentarte no pierdes nada, la verdad. Bueno, eso, si no lo sabíais, pues Dre ha llegado hasta la fase final, ayer en los castings de La Voz. Y bueno, es un paso directo, ya para el jurado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Cómo lo viviste? Creo que me di cuenta cinco segundos más tarde, por lo que vi en los vídeos. Pero fue increíble, o sea, es que justamente estábamos comentando luego Diego en frente, que también se presentó, y yo, en vez de decir, es que te voy a dar a ti, yo dije, no, es que te voy a dar a ti. Y es un poco como adivino, entonces, pobre tal, me sentí súper afortunada. Y bueno, así como exclusiva, ¿nos puedes contar un poquito alguna idea que tengas para cantar para el final, si vas a ir en inglés, castellano? Si es que vas a ir en inglés y vas a los funderings también, porque nos dijeron que no podíamos cantar para cambiar la canción. O sea, que tiene que ser la misma, pero no la que se pueda. Sí, así que nada, bueno, para ver si algún numerito o algo. Alguna sorpresilla que se vea. Bueno, sabes que le has dejado a Yabel en la final, ¿cómo lo ves con él? Muchísima presión, sí. Muchísima presión. Oye, a ver, no sé si muchos le conocéis, es un chico que se tiraron el número uno, y así va a estar el sábado allí de jurado. No sé si estará alguien más, al final sabéis algo... Y Nanda Güeros también. O sea, que al final encima hay gente también de la tía Ruca, que entiende. Me parece que es un productor musical. O sea, que al final va a estar ahí con un jurado... Muy potente. Sí, sí. Bueno, y ya para despedirnos, os gustaría recomendarles un saludo para Infocantabria, a todos los seguidores que te ven, y si te animas a cantar algo a cappella, pues oye, nosotros encantados. Bueno, pues nada, un saludo a todos los seguidores de Infocantabria, muchas gracias por ver mi entrevista, y espero que lo veas muy pronto. Y bueno, pues canto tu citólogos, por ejemplo. Perfecto. Baby, you got me like I, what you want from me, and I'll try to buy you pretty all the price too high. Baby, you got me like I, 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 I. Don't you stop loving me, don't quit loving me, just start loving me, no, no, no. Muchísimas gracias por seguirnos, y nada, pues nos vemos en otra ocasión. No, no, no. No, no. No, no.